El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y los vehículos de carga pesada aún siguen transitando por la variante de la vía de Peralonso en Arauquita y no estarían cumpliendo con la resolución de tránsito. Conductores y director de tránsito exigen presencia del Ejército Nacional. El Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca se encuentra preocupado por no contar con el Ejército Nacional en la vía alterna del sector de Peralonso para que se cumpla con la resolución emitida por esta entidad donde se prohíbe el tránsito de vehículos pesado. La preocupación es absolutamente legítima. De hecho, hemos sido acusados en las redes sociales solamente de proferir una resolución. Sin embargo, hay cosas que se escapan del alcance que tenemos. No contamos con recursos para instruir que haya personas 24 horas verificando que en efecto se esté dando cumplimiento a la resolución. Sin embargo, sí le hemos pedido el favor al Ejército, a la Armada Nacional, a través de la Administración Local de Arauquita, hombre, que se acate la restricción, la restricción para los vehículos de más de 3.5 toneladas y que siguen pasando, lamentablemente, por la vía alterna que se habilitó en atención al hundimiento de la calzada por cuenta de la ola invernal. Según el director del Instituto de Tránsito de Arauca, a los conductores de los vehículos pesados se les ha socializado que deben ingresar a la capital araucana por la vía de la Ruta de los Libertadores. Sin duda alguna, vemos con preocupación que los transportadores han hecho caso omiso de la resolución, muy a pesar de que a través de los organismos de movilidad y tránsito de Tame, de Saravena, se les ha dicho a los camiones de legumbres, de granos y que vienen con destino al municipio de Arauquita, que ingresen por la vía alterna, es decir, por la vía que de Tame comunica con Panamá y Arauca, sucesivamente con la antioqueña y no se eviten tantos inconvenientes asociados a un problema recurrente que se viene presentando por cuenta del desacato y el incumplimiento. Para el funcionario, el Ejército Nacional ha hecho caso omiso de ubicar tropas en este eje vial para poder hacer cumplir la resolución emitida. Hombre, le hemos pedido el favor a la decimotada brigada, a la fuerza de Tareo Quirón, al Ejército Nacional, a la Armada Nacional, que nos apoyen o respalden, tal y como está dispuesto en el artículo 8º del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del año 2002. Con el apoyo del Ejército garantizaríamos que en efecto los vehículos no estén ingresando con carga pesada y deteriorando el estado de la vía carreteable que ha sido habilitada por el sector de San Lorenzo, de Peralonce y que sin duda alguna merece la mejor de las atenciones para garantizar que haya comunicación fluida y permanente entre Tareo Quirón y Saravera. La respuesta que ha obtenido por parte del Ejército Nacional es que hará presencia en el lugar, pero hasta el momento la comunidad denuncia que el Ejército ha incumplido. El Ejército nos ha dicho que en efecto hará presencia, que está pendiente y expectante de las acciones conjuntas. Sin embargo, la comunidad nos dice que hasta el momento no ha habido la presencia requerida. Esperamos que en el transcurso de las próximas horas se cumple y se acate la disposición y por supuesto que con el apoyo del Cuerpo Uniformado del Ejército Nacional podamos garantizar que la restricción esté cumpliéndose con base en lo que bien señala la normativa que hemos instruido para garantizar que la movilidad fluya sin el más mínimo problema. Noticias La Lupa Araucana hizo un recorrido por esta vía alterna y allí los vehículos de carga pesada siguen transitando sin ningún control y no se ve ningún miembro del Ejército Nacional como lo muestran las imágenes.